Música Hola chicos, bienvenidos un día más a mi canal Hoy os traigo la dieta de volumen No significa que esta dieta de volumen sirva para todo el mundo Ya que depende de vuestro metabolismo, vuestra edad, vuestra actividad física durante el día Os puede servir o no para volumen Yo la estoy haciendo actualmente, estoy pesando 92 kilos Y la verdad que me está yendo muy bien Son 5 comidas al día y un batido post entreno El batido es como extra, si no queréis tomar suplementación Tampoco es que sea esencial o necesaria Así que vamos a empezar con el primer plato El primer plato sería 100 gramos de arroz pesados en seco Con una tortilla hecha de 11 claras y 2 yemas Como veis, cada pedazo de tortilla acá que sale Esto acompañado de 100 gramos de arándanos Y 30 gramos de nueces Y para beber un zumito de naranja exprimido Yo lo compro así No voy a decir el supermercado donde lo hago Ya que si no le estaré dando publicidad Después de la primera comida pasaríamos a la segunda comida Los horarios depende de cada persona Pero mientras dejéis entre una comida y otra Unas 3 horas aproximadamente 4 como máximo ya está bien La segunda comida sería 70 gramos de arroz en seco Con 200 gramos de pechuga de pollo Como veis aquí, bueno, me lo he troceado todo Porque a mi me gusta siempre mezclarlo Se me hace mejor para comer Y un chorrito de aceite de oliva O una cucharada sopera Lo que vosotros veáis por encima Siempre en crudo Nunca frito el aceite Muy bien Pasaríamos a la tercera comida del día En este caso sería Mi comida post-entreno Porque yo suelo entrenar a mediodía Entonces cuando vengo a entrenar Sería 400 gramos de patata Con 3 latas de atún al natural ¿Vale? Se me olvidaba Después de entrenar lo que estoy tomando Es un batido de 50 gramos de vitargo Que son carbohidratos rápidos Con 50 gramos de proteína isolada Muy bien Pues nada, vamos a por la cuarta comida La cuarta comida sería Aquí 70 gramos de arroz Pesado en seco Con 200 gramos de pechuga de pavo Esta está adobada al pimentón ¿Vale? Ya la compro así hecha Y 150 gramos de espárragos verdes ¿Veis? Para la pinta que tiene el plato Y una cucharada sopera de aceite de oliva Por encima Bueno, pues vamos ya con la última comida del día La última comida sería Unos 200 gramos de brócoli Con 200 gramos de calamares También podéis poner si queréis 200 gramos de pescado blanco de merluza Yo, bueno, se me hace más ameno los calamares Ya que el pescado no es que sea uno de mis puntos fuertes ¿Vale? No es que me guste mucho Así que nada Yo he elegido 200 gramos de calamares Con 200 gramos de brócoli Pues bueno, aquí tenéis un tipo de dieta, de volumen Espero que os haya gustado Y que os sirva a muchos de vosotros Como siempre digo chicos Siempre fuertes Y nos vemos en los siguientes vídeos Un saludo para todos ¡Suscríbete al canal!